Ayer te vi pasar Más polvos que una carretera Fue tan la bronca que yo me agarré Que quise gritarte así Falto, fuiste en todo momento Falto, aunque quieras despistar Seco, hoy tenés departamento Y te pasan mucho vento A lucirte en el figar De lo que fuiste ayer Ya nada te quedó Muchachorrate de mi barrio Y quien te vio Como te he visto yo Nota que sos un pobre otario Recuerda que la vida De cualquier bacán Tiene más vueltas que la oreja Y si un día la suerte no da Al suburbio volverá Falto, fuiste en todo momento Falto, aunque quieras despistar Cuando te delespia ante la mina Volverás por nuestra esquina A mandar para el bullón No, 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 no... No, 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 no... Gracias por ver el video.